Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, Galápagos, y también trabajó en Rusia, cuando terminó la Unión Soviética, en el nacimiento de Rusia, en el año 1992, vi el fin de la Unión Soviética y sé por qué se destruyó, cómo fue derrotada la Unión Soviética. Hoy, precisamente, voy a hablarles acerca de Putin y cómo Putin se ha convertido en el enemigo número uno de Occidente en este momento, como anteriormente lo fue Fidel Castro, como también lo fue Hussein, como también lo fue Gaddafi, Al-Azhar, lo fue Bin Laden, y, por supuesto, también lo fue un día otros presidentes latinoamericanos. Esto de convertirse en el principal enemigo de los Estados Unidos y de Occidente es algo extremadamente serio. significa una declaración de guerra directamente a Putin, pero Putin no es solamente un individuo que está gobernando la Federación de Rusia. Putin es un individuo que tiene un gran respaldo popular, que tiene un gran ejército, que tiene una economía poderosa y que además tiene, como todos sabemos, tiene una gran conciencia geopolítica. No es un jugador cualquiera en ese tablero de ajedrez político, es un hombre muy inteligente y muy preparado. En principio, la guerra de Ucrania se produce por culpa de Ucrania. ¿Por qué? Porque los ucranianos deciden atacar a los rusos que viven en Ucrania, los famosos nacionalistas ucranianos, a los que Putin llama neonazis, y estos deciden que tienen que largarse del territorio de Donetsk y Lubansk y de Crimea, los rusos. Pero históricamente, ese territorio siempre fue de Rusia, no fue de Ucrania, sino que en la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que mató a 6 millones de ucranianos de hambre en una masacre, en una hambruna, inconcebible, y que sembró el odio. Fue, pues, Nikita Khrushchev y los presidentes que le sucedieron. Trataron de mediar la situación. Le dijeron a Ucrania, bueno, ustedes van a tener el gobierno, el territorio de Crimea, de Lubansk y de Donetsk, si es que ustedes siguen perteneciendo a la Federación de Rusia, en este caso a la Unión Soviética, perdón. Pero no sucedió así. Ucrania decidió salirse de la Federación de Rusia, salirse de la comunidad de Estados Independientes, que es la comunidad que nace después de la caída de la Unión Soviética, se juntan en los países, entonces, los que eran antes países de la Unión Soviética, Ucrania se independizan como países, ponen sus propios gobiernos, hacen sus propias leyes, pero siguen perteneciendo a una federación que se llama la Comunidad de Estados Independientes. Ucrania decide largarse de esa comunidad económica de Estados Independientes. El problema no está en que se quiera ir o no quiera irse. El problema está en que también quiere ser aliado de la OTAN. Y la OTAN, si le ocurre colocar misiles, tanques y todo, en Polonia, en las repúblicas del Báltico, comienza a hacerle la guerra a Siria, que es un aliado de Rusia, Rusia reacciona apoyándole al presidente de Siria, luego, esto se complica, y finalmente, la OTAN, que está con un, se siente súper poderosa ahora, después de la caída de la Unión Soviética, decide que hay que repartirse Rusia, simplemente hay que repartirse Rusia, no es posible que siga siendo el territorio más grande del mundo, y al mismo tiempo, esté bendecido por el cambio climático que le permite ahora tener en esas estepas siberianas, más tiempos de cultivo, más tiempos de vegetación, más tiempos de animales silvestres, más riqueza, además, Rusia se convierte en el primer exportador mundial de petróleo, junto con Estados Unidos, están a la cabeza de los dos, junto con los países árabes, ahí están en la pelea, comienza a tener influencia en la OPEP, y todo esto hace que Putin se convierta progresivamente en el individuo que mira con más cautela a Estados Unidos y a la OTAN, porque Ucrania está apenas a 600 kilómetros de Moscú, si le ponen misiles, ahí vale señalar que Estados Unidos no quiso firmar el acuerdo de misiles de 500 a 1500 kilómetros, kilómetros del SALT-2, eso significaba que si ponía misiles en Ucrania, podían bombardear Moscú, esto puso las barbas en remojo a Putin, Putin, que conoce muy bien la historia de su país, sabe que no se puede finar de los franceses, porque ya los franceses le atacaron con Napoleón, que no se puede fiar de los alemanes, a pesar de que firmaron un pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, porque los alemanes le van a atacar, y que no puede fiarse de los norteamericanos, porque los norteamericanos y los de la OTAN le van a atacar, él piensa absolutamente que le van a atacar, ¿y por qué le van a atacar? porque sencillamente él es aliado de Irán, él es aliado del presidente de Siria, él es aliado de Maduro, él es aliado de Fidel y de Cuba, de Nicaragua, y entonces eso eso no les gusta, eso les incomoda, finalmente el presidente Zelensky después de ocho años de guerra con los rusos de Donetsk y Lubansk es atacado por Rusia y Rusia entra a posesionarse de los territorios que por historia siempre fueron suyos y por etnia siempre fueron territorios de rusos no de ucranianos y ataca y por supuesto sucede lo mismo que sucedió cuando Estados Unidos atacó Texas resulta que miles de campesinos norteamericanos fueron a comprar tierras o alquilar tierras o a rentar haciendas o a vivir en Texas pero un día el gobierno de Texas el gobierno de español el gobierno mexicano perdón les dijo fuera y los mandó sacando los norteamericanos se negaron a salir pues vino la famosa batalla del álamo y ese fue el pretexto que necesitó Estados Unidos para invadir Texas y quitarle no solo Texas le quitó Texas Nuevo México Arizona California Las Vegas Colorado Iowa es decir la mitad del territorio mexicano se convirtió en territorio norteamericano y la mitad del territorio norteamericano pasó a ser gracias a este mecanismo que es el mismo mecanismo que tiene ahora Putin para atacar a Ucrania igual que los norteamericanos hicieron con Texas llamaron a elecciones pusieron un presidente le pidieron a ellos que sean lo mismo lo mismo que los norteamericanos hicieron en Panamá los norteamericanos fueron financiaron financiaron la guerra de liberación de Panamá entre comillas hasta le dieron una bandera que debía ser la bandera panameña y finalmente un trato menos pensado se pusieron se pusieron una flota adelante y se apropiaron de Panamá y le quitaron a Colombia parte de su territorio que inclusive hasta ahora en el escudo de Colombia es considerado parte de Colombia Panamá lo mismo está haciendo ahora Rusia con Ucrania la misma fórmula la fórmula aplicada en Estados Unidos en Texas la fórmula utilizada en Estados Unidos en Panamá y ese es el camino en el cual nos encontramos por eso ha sido declarado ahora enemigo público número uno de Estados Unidos y de la OTAN la guerra ¿cuánto va a durar? la guerra este es un nuevo modelo de guerra en esta guerra ya no se trata de el número de personas que mueren sino la cantidad de destrucción la destrucción que sufre un país gana la guerra el país que menos destrucción sufra y claro Rusia sabe muy bien que el general invierno siempre ha sido el mejor aliado de Rusia gracias al general invierno le ganaron a Napoleón gracias al general invierno le ganaron a Hitler y ahora gracias al general invierno al cambio climático al frío intenso están destrozando Ucrania y es inevitable la única fórmula real para que salga este problema y se acabe es que los ucranianos reconozcan que Crimea Donetsk y Lubansk no son parte de Ucrania sino que son repúblicas independientes que es lo que exige Rusia lo cual ha sido siempre y para evitar llevar esto a la contra no lo ha querido aceptar Ucrania en segundo lugar que a su vez Rusia reponga todos los daños que ha causado a Ucrania que pague se ha causado daños bombardeos y destrucción que pague es indudable que tienen que pagar que tienen que reponer no es que viene aquí hace lo que le da la gana y se va en tercer lugar es indudable que Ucrania quiere ser parte de la Unión Europea para que vamos a discutir es indudable también que ser un aliado de Rusia no es recomendable no les ha ido bien a los países de Europa del Este no le ha ido bien a Cuba no le ha ido bien a Venezuela no le ha ido bien a Nicaragua no le ha ido bien a Siria no le ha ido bien a ningún aliado de Rusia ser aliado de Rusia no es aconsejable por eso evidentemente Ucrania quiere ser aliado de la OTAN pero la condición que le pone Putin es usted puede ser aliado de la OTAN pero no puede puede ser aliado de la comunidad económica europea puede ser miembro de la comunidad económica europea hasta nosotros los rusos nos gustaría ser miembros de la comunidad económica europea nosotros también queremos ser miembros de la comunidad económica europea pero lo que no queremos es que usted sea aliado de la OTAN porque la OTAN no es la comunidad económica europea La OTAN es un ejército, un ejército que trata de ser el ejército más poderoso del mundo, pero que ahora se encuentra en una situación muy tensa. Por un lado está la OTAN, por el otro lado está China y Rusia, que son los que compensan la balanza, y en el centro de la balanza están la India y Brasil. La India, con su gran diversidad religiosa, su cultura milenaria y su enorme población, va a ser la población más grande del mundo desde este año, le va a superar a China. Y Brasil, que tiene las mayores selvas, la mayor riqueza biológica del mundo en la Amazonía, en el Amazonas, la mayor biodiversidad. Y eso, en un tiempo en que la genética es ahora la ciencia que revoluciona la medicina, lo estamos viendo en las vacunas, la información genética que viene desde las selvas del Amazonas, es la clave de la nueva medicina y de la nueva sociedad del siglo XXI. Muchas gracias.